Para la Asociación Vecinal Defiende Orche, la Unión hace la fuerza y así lo demostraron este pasado viernes en su marcha por Guadalajara Capital para seguir protestando por el problema que viven los vecinos de este y otros municipios desde hace años. Una lucha en la que no estuvieron solos porque contaron con el apoyo de otros colectivos, también del Partido Popular. Hoy estamos aquí apoyando a Defiende Orche porque el problema de ocupación es un problema que afecta muchísimo municipios de la provincia de Guadalajara. Demandamos una ley que proteja la propiedad privada, demandamos una ley que realmente sea aceptiva contra la ocupación y demandamos lógicamente una ley que sea dura contra los ocupas y contra las mafias que favorecen la ocupación ilegal en España. Desde Defiende Orche piden ayuda a todas las instituciones, comprensión y solidaridad por la crispación que cada vez genera más tensión entre los habitantes. La próxima cita será el 4 de septiembre en esta ocasión con Asamblea General entre los asociados para seguir escuchando opiniones y aunar fuerzas.